Los investigadores de homicidios del OIJ reunieron todos los elementos en la escena para tratar de ubicar a los tres sospechosos que atacaron violentamente el camión de valores de la empresa G4S mientras recogía y realizaba su trabajo en el AMPM de Lagunilla de Heredia. Por el modo de operar, presuntamente los sujetos tenían todo planeado, pasamontañas y vestimentas de negro para no ser reconocidos y la violencia con que actuaron. El camión remesero llega a sacar dinero de un cajero y cuando llegan ahí se bajan dos de los custodios, eran tres, uno se queda en el camión, dos se bajan, cuando están sacando el dinero llega un carro con tres sujetos, estos sujetos se bajan, comienzan a disparar para quitarles el dinero y los custodios con el dinero para salvaguardarlo suben al camión, lamentablemente los sujetos, los sospechosos comienzan a disparar en contra del camión remesero. La víctima mortal recibió el balazo en el tórax izquierdo, lo que hace suponer que no portaba chaleco antibalas, además la puerta del camión permaneció abierta mientras se dio la balacera, incumpliendo así las normas establecidas. El chofer que estaba en el vehículo tenía la puerta abierta, entonces una de las balas impacta sobre él y lo hieren. Es llevado al hospital, sin embargo fallece en el hospital y los sujetos huyen del sitio, no logran llevarse el dinero. Se montó un dispositivo de seguridad para lograr detenerlo, sin embargo no, se retuvo momentáneamente a algunos sujetos, pero no eran los sospechosos. Y ahora pues está en la investigación, obviamente viendo los vías de seguridad. En la empresa G4S no quisieron referirse a este caso. Además los tres sospechosos detenidos minutos después del hecho quedaron en libertad, luego de comprobarse que no estaban vinculados con este intento de asalto. Gracias.